No es tan divertido como había anticipado, en realidad nunca muere, eso me lleva a pensar que perdí la cordura Y si chicos, todo acorde a la información que han estado cuestionando muchísimos de ustedes, respecto a lo que es este clip que estamos observando ahora mismo Hace ya como un par de meses, más o menos, les hablé de este mismo tema, y es de que cuando estaba todo el tema de la serie de Merlina Ojo, es mención no apagada, vale, es mención no apagada, Merlina estaba en su prime, toda la gente la veía, a lo mejor algunos no Pero todos conocían, porque Podaya llegó a una gran popularidad Merlina en todo el mundo, es una serie original de Netflix Y es por eso que obviamente se habla de una segunda temporada, etc, y aquí es donde entra el tema de este video Merlina va a colaborar con Garena Free Fire Global, si, y es de que en este video que estamos observando se ha sido filtrado Desconozco completamente el autor del video chicos, obviamente desconozco, si supiera a quien le doy los créditos Pero es que este video, al principio, muchas veces este video se hace con propósitos de obviamente hacer tendencias Pero no tanto aclarar de que pues es algo oficial, el problema es que hay mucha gente que lo entiende como oficial Y lo andan divulgando y dicen que Merlina y Free Fire van a colaborar, cuando claramente no es así Si, si, en este caso obviamente buscando darle la información lo más precisa posible, como siempre es en este canal Pues diciéndoles, obviamente buscando información en otras regiones, porque Natán pues ni es un desierto Nada se filtra, nada de nada, pues en otras regiones principal, India, Singapur, Bangladesh y Brasil Que es donde se dan filtraciones más rápidas, pues sobre este tema y no, ninguna región ha hablado al respecto Por lo cual, pues si, fácilmente les digo que es un rumor falso Ahora bien, para no trinar las ilusiones, ahora si Pues si, obviamente hay probabilidades como siempre, como cualquier cosa que Garena colabore con Merlina Es complicado, claro que es complicado Pero ya depende de los términos que lleguen, verdad Ya depende, eso ya es un tema empresarial que ya es aparte de lo que es el juego Pero bueno, pues si, más que nada, indicarles este detalle Y obviamente aclarar este increíble y loco rumor Pero bueno, pues nada más gente, sería todo acorde a este video Epículo like y hasta mañana con video infrativo Bye